¡Niños comiendo azúcar! ¡Niños comiendo! Comiendo azúcar ¡No, profe! Diciendo mentiras ¡No, profe! ¡Abre la boca! Oscar, Oscar ¡Sí, profe! Comiendo azúcar ¡No, profe! Diciendo mentiras ¡No, profe! ¡Abre la boca! David, David Sí, profe Comiendo azúcar ¡No, profe! Diciendo mentiras ¡No, profe! ¡Abre la boca! ¡No, profe! ¡No, profe! ¡Abre la boca! Ja, ja, ja ¡No, profe! ¡Abre la boca! 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 ¡Abre la boca!